Hola, ¿qué tal? Yo soy la maestra Silvia Rodríguez Cicós, nos encontramos en Moon Palace de Cancún, Quintana Roo. Y bien, yo soy José García, el teacher. Hoy nos hace la invitación Andy Ortiz, que es organizador de este magnífico evento, el 14º evento, y bueno, pues él está aquí precisamente para darnos algunos comentarios, indicaciones de durante cuánto tiempo han estado aquí y qué es lo que esperamos de este concepto, que realmente ellos están trabajando desde hace más de 14 años. Sí, gracias por la oportunidad y esta entrevista para obviamente sus oyentes y que sepan de lo que se trata, ¿no? Bueno, el evento se llama Business Card Exchange, donde intercambian tarjetas prestadores de servicios en el tema grupos y los organizadores de eventos de grupos de Estados Unidos. Tenemos 35, decimos compradores, organizadores de eventos que vienen de Estados Unidos, creo que 4 son nacionales y 31 de Estados Unidos, para que básicamente se reúnan en este tipo de expo con prestadores de servicios en el tema grupal, o sea, en el tema grupal al 100%, nada individual, o sea, tenemos hoteles como Montpalas, tenemos hoteles obviamente como el Paradisus, hoteles como el OVNI, que su fuerte obviamente es el tema de grupos. Entonces, hacemos citas de 10 minutos, donde estas 35 personas se sientan con cada hotel por 10 minutos para que el hotel le platique un poco de su producto y el potencial que esa persona tiene para atraer grupos a futuro a nuestro bello destino caribe mexicano. Muy bien, muy bien, díganos cómo nace esta idea, si es usted el creador original y por qué precisamente aquí en Montpalas. La idea nace, para serte sincero, porque en mis años de hotelero, fui hotelera por muchos años, me encantaba, me encantaba ir a una expo, y un día dije, ahora que tengo mi propia empresa, dije, pues yo quiero hacer una expo, hace 14, 15 años atrás, e hice una expo, y así nace realmente el evento, porque era un sueño mío, o sea, si era algo que me apasionaba ir a una expo, teniendo mi propia empresa, dije, pues ahora quiero yo organizar una expo, y me encanta, o sea, me encanta ver a todos mis colegas, todos los hoteles, prestadores de servicios, que estén juntos aquí, haciendo, obviamente, promocionándose, para atraer sus grupos al Caribe Mexicano. Sí, adelante, Mello. ¿Tienen pensado en algún momento, ya algún tour con los hoteleros? Que la gente que venga acá, los lleven a cenotes, los lleven a zonas arqueológicas, etcétera? Sí, claro, dentro del programa, son cuatro días, llegaron, el grupo llega, llegó el jueves, la inauguración fue jueves en la noche, ayer en la noche, hoy, obviamente, es más trabajo, mañana tenemos otras visitas de inspección en otros hoteles, como el Hotel Hilton Nuevo, que está viviendo en la Riviera Maya, tenemos visitas de inspección en el Gran Fiesta Americana, con el señor Alberto Gurula, que obviamente es el gerente general, y siempre apoya mucho este tipo de eventos. Y ya luego, tenemos cuatro tours de opciones, tenemos Río Secreto, tenemos Xcaret, tenemos un catamarán, y la otra opción, básicamente, es, si te quieres quedar en tu habitación, si te quieres quedar en tu hotel, los dos hoteles sedes, que es el Gran Fiesta Americana y el Palladium, quédate en el hotel y disfruta el hotel, disfruta el servicio, disfruta la comida. Ya, pero normalmente la gente sale, o sea, si hay 35 personas, 35 organizadores, te puedo asegurar que 30 salen, y 5 se quedarán en su hotel, disfrutando del hotel, que está bien, o sea, es su solución. Pero sí, para contestarte la pregunta, sí, obviamente. Ah, no, pues claro. Pero para contestarte tu pregunta, sí, dentro del programa, obviamente, se enseñan también estos espacios, los tours. Que es lo importante, ¿no? Que lo último vende, claro. Efectivamente. O sea, es un poco de todo en 4 días para que realmente conozca, o sea, la meta es, conoces el latino al 100% y cuando regreses ya sabes todo. Ya sabes, ok, tengo un grupo de 100 personas, ya sé a qué hotel ir, a qué lugares visitar, todo. Es la meta, ¿no? Claro, usted habla de grupos. En este caso, estamos hablando de qué número de personas en promedio, digo, un mínimo, que tendría que ser considerado como un grupo. Un grupo mínimo son 10, 15 personas. Mínimo 10, 15 personas. Ya menos de 10, 15 lo consideran como, como un, como un, como, no un grupo, lo consideran como individuales. Ah, ya, ok. Entonces, mínimo 10, 15 para poder considerarlo. Exactamente. Cualquier hotel que le dices 10, 15, perfecto, te hace un contrato, un convenio de un grupo, menos de 10, reservaciones en carga, te hacen 8 reservaciones y ya. No es un grupo. Es más bien, entra en el tema, en el tema de individuales. Perfecto. Habla usted de dos sedes, ¿no? En este caso, fiesta americana. Fiesta americana, la gran fiesta americana, la sede de las habitaciones y el paladio en Costa Mujeres. Perfecto. Y las personas que están participando aquí, ¿cómo es que ellos tratan de, o cómo es que se inscriben, o cómo se hace esa invitación? ¿Son los mismos cada año o van cambiando? ¿Cómo es esta dinámica? Van cambiando, obviamente ya saben del evento. Hace ratito, no sé a quién le comentaba, a alguien de la prensa, una pregunta similar, ¿cómo saben para el siguiente año? La semana que entra, yo voy a recibir 20 correos diciéndome, Andy, yo quiero ser el patrocinador del evento, porque hoy está patrocinando un palace, precioso hotel, con facilidades en el tema del grupo al 100%, pero yo quiero ser la sede de ese evento. Y otro hotel me va a decir, yo quiero ser la sede de las habitaciones. Entonces, ya es un evento tan reconocido que casi, casi no hay que hacerle publicidad a nivel local. Solito se van sumando. Solito se van sumando. Ah, perfecto. Sí, obviamente se envía la información seis meses antes, pero solito, solito, pues se arman todo. Entonces, va terminando este evento y ya se está preparando el próximo. Va terminando el evento y ya empiezan a, obviamente, a pedirme la oportunidad para que ellos sean la sede de, o una cena, o las habitaciones, o la sede de la expo, porque, obviamente, estos prestadores, estos mitin planales están aquí, pero están viendo el servicio del hotel, están viendo las facilidades. Hacemos la visita de inspección también. Claro. Entonces, es una combinación de un poco de trabajo y que también conozca las facilidades del hotel. Andy, sin embargo, estamos viendo que hay una medida de seguridad bastante estricta. Sí, sí, sí. Está todo muy controlado y, bueno, pues es una, pues es un gusto saber que tienen todas estas medidas de seguridad. Al final de cuentas, que nos van a beneficiar a todos y que no dejamos de trabajar en ese sentido, ¿no? No, claro. El protocolo, obviamente, en el tema de seguridad, desde que entras, es al 100%, a un nivel, y para que, obviamente, especialmente el mercado norteamericano, que sepan que es a un nivel igual que norteamericano. Y todo, he oído muchos comentarios con ese mismo tema, ¿no? El tema de la temperatura, de esto, de lo otro, que realmente es desafortunadamente lo que estamos viviendo hoy, pero estamos, obviamente, hoteles como, bueno, todos los hoteles, pero un hotel como Palas está al 100% en el tema de seguridad. Claro. Aquí lo importante es esta activación turística, esta activación de México, mostrar Cancún al mundo, porque al final de cuentas, digo, ahorita el mercado, por lo que estoy escuchando, es norteamericano, bueno, es esa parte, o es para todo el mundo, Andy. O sea, las personas que traemos, son el 90%, son 95%, son norteamericanos. Norteamericanos. El mercado norteamericano para Cancún, para el Caribe mexicano, es el 75%, en tema grupal, es el 75%. Entonces, obviamente, queremos enseñarles, que sabemos que de aquí a final de año, o a principio del 2021, no tendremos los grupos como queríamos o como queremos, y los primeros tres meses, que es la temporada alta, pero le estamos enseñando a que estamos preparados, estamos abiertos, y queremos su negocio, queremos sus grupos. Andy, ¿solamente en este caso puros hoteleros? No, en la mesa tenemos hoteleros, tenemos Cancún Sailing, tenemos Río Secreto, o sea, tenemos turoperadores, o sea, de todo. Empresas de audiovisual, empresas del tema de COVID, de cómo desinfectan habitaciones, o sea, hay un poco de todo. Si hay 25 mesas, yo diría que unas 20 son hoteles, y los otros 5 son proveedores de servicios en el tema grupal. ¿Y qué se puede hacer en este caso? ¿También podemos invitar restauranteros? Sí, claro, los restauranteros, hoy no tenemos ninguno, pero los restauranteros, quiero pensar por el tema del 50% y que no pueden venir, o presupuesto, o lo que sea, pero sí, hemos tenido a Ruth Chris, hemos tenido a Puerto Madero, o sea, por años, sí, pues claro. El tema es promocionar todo, después que puedas tener grupos, y aceptar grupos, que el tema grupal sea parte de tu cartera. ¿Qué se necesita para que una empresa de esta talla, a nivel caribe mexicano, esté aquí contigo? Solamente que nos contacten. Que te contacten. Que nos contacten. ¿Cuáles serían las redes sociales? ¿A quién se dirigen? No, con mi página web, ahí está toda la información, www.gimdmc.com, y ahí está toda la información de todos los eventos que estamos haciendo, anuales, y mi contacto, y con mucho gusto, pues obviamente lo pongo en contacto con Pamela Cruz, que es la que realmente organiza el tema, es mi gerente del Business Card Exchange, y estamos exactamente, estamos en contacto. ¿Cuál sería el impacto? Digo, sé que estos ya van 14 años, se dice fácil, pero pues el estar aquí, no tanto económico, yo lo diría turístico, yo me iría más a lo turístico, a lo social, pues a grandes rasgos, que tú nos puedas decir, ¿cuál ha sido este impacto? ¿Ha ido incrementando? ¿Ha habido algún cambio? No sé, que nos platiques. ¿En el tema de las personas que vienen? Sí, efectivamente. ¿La personas que traen? Exacto, las personas que traen. Mira, te puedo hablar del año pasado, comparado con este año, el impacto económico o de personas, fue de sobre 4.000 personas que vinieron después de este evento. Son 4.000 personas que en una derrama económica son más de 2 millones de dólares, porque no solamente, acuérdense, no solamente es el hotel, es la transportadora, el hotel, el que va al restaurante, al centro, el que va al mercado 28 y compra un regalito, es una derrama económica para el destino completo. Entonces, lo que calculamos, porque obviamente habrán compradores, meeting planes que vienen, regresan y ya ni sabemos, porque ya contrataron directamente con el hotel, hicieron todo con el hotel y luego nos damos cuenta que vinieron. Y qué bueno, es la meta, es la meta. Lo que nosotros sabemos del año pasado, estamos hablando sobre, sí, sobre 3.000, 3.500 personas. Es una derrama económica alta. En este caso, ¿qué nos recomiendas tú como organizador de este evento? ¿Con cuánto tiempo, con cuánta gente has armado toda esta estructura, toda esta logística? Danos tus consejos. O sea, ¿cuánto tiempo me tardó para ser? Sí, claro. Mira, el evento lo hacemos todos los años en el mes de abril. Llega el mes de febrero, en el tema COVID, pues obviamente lo movimos para el mes de noviembre, ¿no? Entonces, para hacer algo así, pues nos toma unos seis meses, seis, siete meses de anticipación para empezar a invitar. Primero, a invitar a los compradores. Claro. Luego, el comprador que se registra también tiene que pasar por un proceso de aceptación. O sea, tenemos que ver que ese comprador que viene tiene el potencial de traer grupos al destino. Claro. Porque si yo traigo a alguien a un hotel que está invirtiendo y no tiene potencial, no solamente no hay impacto, pues obviamente el hotel está haciendo una inversión para regalar una habitación por cuatro noches, pues no se vale. O sea, yo me tengo... En ese tema yo me tengo que proteger mucho y lo he hecho por 14 años, donde tienen un registro, donde tienen que demostrar un historial de tres años, se checa ese historial de tres años, asegurarnos que estuvieron en las Bahamas, en Puerto Rico, que salen de los Estados Unidos, para asegurarnos que sí tienen el potencial para venir y luego traer grupos en el futuro. Si veo un registro que dice los pasados tres años estuve en Chicago, Nueva York, en Filadelfia, pues nunca vas a venir a Cancún. Claro. Porque hay meeting planners, obviamente, pues ya siempre en los Estados Unidos. Y qué bueno, eres un meeting planner, pero no te puedo aceptar, porque si en tres años no has salido de Estados Unidos, no vas a salir. Claro. Entonces, me tengo que asegurar que la inversión que están haciendo los hoteles, que la inversión que están haciendo, o sea, todos estos expositores, el retorno de inversión lo tengan. Y esa es mi responsabilidad. Y sea numérico, ¿no? Porque al final de cuentas estamos hablando de gráficas, estamos hablando de números, que en este caso nos arrojan esa información que tú buscas y que sea una persona con la experiencia, con la trayectoria, con todo eso que conlleva para que estén ellos participando acá, ¿no? Sí, claro, claro, claro. O sea, todo va a mano en mano para que logremos esa meta. ¿Tu empresa, Andy, conformada por cuántas personas? ¿Cuántos son los que conforman tu empresa? Aquí en Cancún tenemos 10, bueno, teníamos, y no es ningún secreto el que te diga que tenemos 27 personas, pero por el tema de COVID, ahorita estamos a, creo que tenemos 10, 9, 10 personas. En Punta Cana estamos casi igual, porque tengo oficinas en Centroamérica, en Los Cabos, en Vallarta. Los lugares que vemos acá atrás, Andy, son los lugares que están. Exactamente. En Riviera Maya, Puerto Vallarta, México City, Los Cabos, Punta Cana, Puerto Rico, Cuba, Panamá y Costa Rica. Y Costa Rica. ¿Verdad? Sí. Perfecto. De todos esos lugares, cada uno tiene su encanto, cada uno tiene su... Distinto, distinta comida, gastronomía, cultura. A tu experiencia, ¿cuál ha sido el que más atrae, el que más la gente no duda en decir, yo quiero conocer ahí? El Caribe Mexicano. Cancún, Riviera Maya. No estamos trabajando, estamos disfrutando. Estamos disfrutando, claro. Perfecto. Sí, porque es cuando no dicen trabajan, ustedes están, parece que estamos de vacaciones, ¿verdad? O sea, de irnos a la playa, de irnos a algún lugar, Tulum, Puerto Morelos, Río Secreto. Digo, tenemos la fortuna y la dicha de conocer pues esos lugares y de verdad ese es algo que uno agradece, porque independientemente de donde vengamos, pues Cancún nos recibió con los brazos abiertos y eso nos dio a nosotros la pauta de hacer este medio de comunicación como una forma de transmitir y pues promocionar y dar a conocer todo lo que se hace acá en el Caribe Mexicano, ¿no? Y te repito, obviamente no es ningún secreto, Los Cabos es un destino precioso, Vallarta tiene lo suyo, el Caribe, Puerto Rico, Punta Cana, pero el destino más fácil que se me hace promocionar y vender es el Caribe Mexicano. El Caribe Mexicano. Cancún, Riviera Maya y ahora Tulum que está creciendo que empieza, ¿verdad? A enorme, hoy Tulum es lo que era Playa del Caribe hace 15, 20 años y en 5, 10 años va a ser otro destino Costa Mujeres, Costa Mujeres están, o sea, si ve la gente están hablando de otras 15 mil habitaciones que van a venir los próximos 2, 3 años, entonces creo que alguien sabe lo que está haciendo para invertir 15 mil habitaciones más en Costa Mujeres y que Tulum esté subiendo porque eso quiere decir que el destino va a seguir subiendo. Efectivamente. Bueno, pues nos vamos a ir a corte y regresamos. Regresamos, recuerden nuestras redes sociales arroba revista rasgos, las dos R con mayúscula, página web rasgosmagazine.com aquí seguimos con ustedes. Hasta luego. Muy bien, pues en esta parte queremos preguntarte ¿de dónde eres tú? Originario. Yo soy originario de Nueva York, nací en Nueva York y padres puertorriqueños. Excelente. Bueno Andy, pues también tenemos inquietud en saber a tu punto de vista con la experiencia que ya tienes, ¿cuáles serían los puntos importantes que podrían los hoteleros tomar en cuenta ciertas estrategias o no sé cómo se le llame para poder seguir atrayendo al turismo para que sigamos con esta pues energía que fluye a través de querer conocer el Caribe mexicano? ¿Qué les recomendarías a ellos para que puedan seguir fluyendo estos turistas para acá? La única recomendación que tengo es que sigan haciendo lo que están haciendo hoy por hoy en el tema de protección, en el tema del COVID porque lo están haciendo a un nivel altísimo estas personas que tenemos aquí he recibido comentarios que me dicen me siento más seguro aquí en este hotel que en mi casa aquí en este hotel que en el restaurante de la esquina de mi casa donde voy porque pues obviamente tenemos un por ejemplo el Moon Palace tiene un muy buen sistema y lo tienen todos los hoteles donde la persona se siente segura son mis recomendaciones sigan haciendo lo que están haciendo Coral Beach Paledium Palas OVNI donde todas estas personas hoy tuvimos en la mañana con el Liberostar desayunamos en el Liberostar que sigan haciendo lo que están haciendo porque están haciendo una excel exageran en la medida exagera exagera y que bueno que exageren es mejor que exageren a que queden claro es que eso entonces da la confianza para que yo digo bueno voy al Caribe Mexicano y van a tener todas las medidas es una super super servicio calidad es mero en protocolos para que yo me sienta segura mira y no no es porque pues obviamente trabajo con todos los hoteles y todos los está haciendo lo está haciendo muy bien pero les recomiendo que se metan a la página del 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 Palace de los hoteles Palace y vean el el video de protocolos que tienen en el tema de seguridad en el tema COVID impresionante impresionante pues haremos esa ahora sí que esa observación y sobre todo ver este video porque pues todos podemos aprender de esto que bueno que esto no detenga la economía el turismo porque lo que queremos precisamente es que México siga con las puertas abiertas y más este destino y que no sea una limitante ¿verdad Andy? bueno pues platícanos cómo va a ser este programa de este evento que tú estás llevando a cabo si nos puedes decir qué vamos a tener qué se va a ver en estos días el evento empezó anoche llegaron muchos de los meeting plan empezaron a llegar el miércoles la inauguración oficial fue ayer en el hotel Palladium que hicieron una excelente labor en el tema de gastronomía en el tema de visita de inspección en el tema del check-in o sea la primera impresión y la cena excelente luego de la cena tuvimos un show excelente un show mexicano hoy obviamente estamos aquí en el en el quiero la parte más importante del programa donde están todos los hoteles los mayores de los hoteles en el tema grupal pues obviamente como les expliqué antes con los con los meeting planners y mañana tenemos visita de inspección en varios hoteles y el domingo es el domingo de de tours es cuando llegamos a ver tenemos como les decía Río Secreto Xcaret es donde ya van a visitar entonces es opcional tenemos 5 tours y se apuntan 3 para esto 5 para Xcaret otros para Río Secreto tenemos el torneo de golf entonces ese es el domingo durante el día y el domingo a la noche es el cierre del evento en el hotel Atelier Atelier pues Mumpalas siempre se ha caracterizado básicamente por hacer sus espectáculos magníficos y bueno Mumpalas tiene una reputación excelente o sea Mumpalas yo trabajo con Mumpalas hace 15 16 años y nunca he tenido la queja el servicio te consienten no no y especialmente saben que este tipo de evento es el evento que también los está promocionando a ellos entonces hacen una excelente labor desde el momento que entras todo el mundo es VIP así es para ellos todo es importante como debe de ser nos vamos a apuntar más contigo Andy ¿no? sí claro invitado sí claro muchas gracias y entonces eso es lo que van a ver de los tours que tú nos comentas y pues para que ellos puedan disfrutar esta parte ¿no? importante y sobre todo las medidas que se tienen en cada uno de estos lugares exactamente comentas que va a estar Río Secreto ¿qué otros tours tienen? Río Secreto Río Secreto Xcaret tenemos un tour del centro de compras tenemos un torneo de golf y tenemos de secreto me falta uno torneo de golf y el catamarán ah el catamarán el cancún sailing que trabajamos con ellos 15 años y tienen un producto extraordinario a mí me llama a mí me llama la atención digo estoy viendo acá al fondo una pantalla con números Andy y veo que suena la campanita y va en cuenta regresiva ¿nos puedes platicar un poquito a qué se refiere esto? ese reloj esos números es de cada 10 minutos como las citas son de cada 10 minutos 10 minutos empieza a correr nuevamente para atrás para atrás para atrás cuando sacan los 10 minutos suena la campana y ya el meeting planner se tiene que mover a sus siguientes citas ok no se puede quedar ahí no porque porque interrumpe el tema o sea los 10 minutos básicamente es para tienen 10 minutos para platicar de tu producto de mi producto de lo que necesito y ya como buen vendedor en el tema del del de la acorde me acuerdo tengo tu tarjeta tengo ya tú le das seguimiento efectivamente aquí no lo va a cerrar o sea realmente no va a hacer un contrato aquí entonces es ya el 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 de darle seguimiento entonces de cada 10 minutos tenemos tenemos si tenemos de 30 personas hacemos la matemática tenemos un sistema donde hacemos de cada 10 minutos lo hemos hecho de cada 15 o de cada 7 para que hagamos 4 horas y medias se le dan 30 minutos de coffee break y seguimos y creo que estamos terminando hoy a las 6 de la tarde 6 de la tarde la asistencia el número este Andy del día de hoy aproximadamente cuántas personas vinieron 35 36 meeting planners y 24 mesas 24 prestadores de servicios ajá prestadores de servicios a nivel el territorio mexicano ok perfecto pues ha de estar increíble lo que es la clausura verdad me imagino que ha de ser una fiesta alguien me preguntaba antes si la clausura dije bueno es una sorpresa ah claro una sorpresa que vamos a poder estar Andy te invito pues claro muchísimas gracias nos dará mucho gusto digo transmitir esto si tú nos lo permites absolutamente poder ver el final o la culminación porque créeme que es el cierre deja mucho que decir el cierre es el wow exacto más que la inauguración absolutamente la inauguración estamos como que que va a pasar y muy bien pero el cierre es el wow el resultado y la inauguración fue un wow también mis respetos a mis amigos en el hotel Palladium pero el cierre es un wow entonces si están invitando invitados contacta Pamela muchas gracias y pues ojalá que tenga la oportunidad que tengamos allá para que vean claro que sí para que dimensionemos esto que sabemos que va a ser todo un éxito digo agradecemos mucho tu tiempo esta entrevista este programa me gustaría que pudieras pues invitar a los pequeños y y micros empresarios que ahí van los pequeños y micros siempre están invitados aunque decimos grupos de 1500 de 300 hay grupos más pequeños hay grupos de hoteleros que tienen un hotel de no sé de 30 habitaciones hay grupos que quieren lo que le dicen un buyout quieren comprar el hotel completo todo lo completo y tener su grupo ahí claro entonces que las empresas pequeñas no crean que no puedan participar en estos temas porque son meeting planners que tienen grupos de 10 personas hasta 1500 personas tienen 40 50 clientes con todo tipo de necesidad así es y es el encanto Andy el encanto de cada lugar digo hemos conocido incluso hoteles familiares o hoteles ecológicos que buscan esa parte muy amena dicen siéntase como en casa no porque al final de cuentas cuentan con todos estos también lineamientos todo el protocolo pero pues invitados ellos también repítenos por favor la página donde pueden entrar y contactarte www.gimdmc.com excelente maestro pues nosotros amigos de Rasgos Magazine nuestros seguidores estamos muy contentos de que nos hayas abierto las puertas a ustedes por venir que nos hayas invitado y síganos en rasgosmagazine.com vean que va a haber una oportunidad de tratar con Andy Andy Ortiz para que ustedes también tengan esa oportunidad de ser un destino más claro claro el tema es sumar sumar y sumar así sea grande chiquito como sea pero que sumemos y ahorita yo creo que vamos a entrevistar a Pamela ah perfecto la traemos igual la traemos para que nos hagan esta entrevista yo puedo estar entrevistando pero Pamela es la que realmente hizo todo ah pues ella ya nos dará detalles de todo esto Andy pues nos vamos a corte regresamos gracias perfecto pues muy buenas tardes estamos aquí en el Moon Palace la maestra Silvia nos acompaña como siempre para nuestros seguidores de Rasgos Magazine Pamela es una de las culpables de este evento ya nos dijo Andy Ortiz ya me balconeo que tú eres un elemento muy importante en esta parte de esta organización de este Meeting Planners y todo lo demás platícanos cómo te sientes al día de hoy cómo te sientes cuánto tiempo te llevó cuál fue lo importante para ti y bueno de alguna forma cómo se desarrolló todo este trabajo que tú has realizado culminado en esta tarde y desde ayer ¿verdad? sí así es mira para iniciar todos sabemos que hemos tenido un momento crítico no sólo local sino mundialmente debido a esto el turismo local se ha visto muy afectado realmente como les ha de haber comentado Andy esta es la 14ª edición del evento y la verdad es que en lo personal creo que el mundo de la hospitalidad y del turismo es un modo de vida entonces nosotros nos acostumbramos a conocer personas a traer negocio a siempre estar en contacto con ellos y el hecho de ya no tener esa oportunidad pues la verdad sí te sientes un poco acongojado ¿no? entonces el hecho de yo tener la oportunidad de otra vez tener la la opción de poder organizar un magno evento al mismo tiempo de reunirte con personas cuando pues realmente eso ya no era tan posible hace unos meses la verdad es que es padrísimo la planeación del evento nos llevó a partir de unos tres a cuatro meses desde el momento de la planeación realmente los eventos hoy en día ya no pueden ser presenciales únicamente sino que ahora tenemos que trabajar la parte virtual el hecho de hacer live streaming citas virtuales todo lo que conlleva todo lo digital así es y más que nada porque no solamente tienes la la opción de estar cómodo en tu casa y de vivir estas experiencias sino que ahora es seguro entonces todo lo que conlleva ese tipo de planeación sí es bastante complejo pero afortunadamente creo que hemos hecho un muy buen trabajo de equipo en conjunto con JIS y pues al momento hemos tenido un evento muy exitoso pues déjate felicito Pamela antes que nada agradecemos mucho en verdad la invitación muchas gracias este tipo de eventos a nosotros pues nos activa nos motiva emociona nos emociona porque vemos que Cancún pues sigue sigue en pie al final de cuentas México pero ahorita que tú comentas que de hace tres cuatro meses pues casi fue cuando empezó esto del COVID que casi todos se quedaron paralizados porque dijeron pues ahora para dónde me muevo qué hago cómo le hago y empezó esto del internet y empezó todas estas redes pero ustedes siguieron trabajando con esa visión con ese gusto de decir vamos a llevar a cabo el evento vamos a hacerlo como nos lo indiquen adecuarnos a lo que estemos viviendo pero al final de cuentas aquí vamos a estar y ser esta catorceava edición te felicito digo igual lo hicimos con Andy porque no es sencillo se dice muy fácil pues catorce pero pues cada año implica ese trabajo ese compromiso ahorita lo estamos viendo y pues vemos que esta parte es tan importante para esta activación y que México siga y como él nos comentaba el Caribe Mexicano ¿no? que es lo que más buscan que es lo que más la gente se acerca y dice bueno yo quiero estar ahí no sé si tú vives aquí este Pamela sí yo habito en Cancún así es perfecto le digo que no trabajamos nosotros estamos vacacionando ¿verdad? sí así es realmente nos vamos casi casi a la playa a hacer la junta claro o decimos sabes que nos vamos a tal parte y vamos a hacer un atardecer y sobre todo sabes que ya nos comentó Andy Ortiz que lo consientes ¿no? que lo consientes porque tú eres la que hace esa labor ardua de estar organizando toda la logística prensa invitados meeting planners todo esto entonces es importante que una mujer a final de cuentas es la que lleva esa parte importante de esta estructura que se está presentando hoy con diversos hoteles así es sí no la verdad es que el amor por este lugar ¿no? te gana o sea el hecho de que aquí hay algo muy importante y es las ganas de seguir adelante y no solamente sino la resiliencia que todos como destino hemos tenido porque nosotros al momento de la planeación del evento realmente no sabíamos si iban a haber suficientes proveedores dispuestos a participar y la verdad es que fue todo lo contrario o sea realmente había gente que decía una sorpresa ¿no? para ti todos queremos recuperar o sea todos queremos seguir avanzando y pues realmente creo que es lo más padre de este evento no y de esto nace ese gusto porque como bien dices tú uno se quedaría con la idea de decir no pues es que no va a haber quien diga yo uy va a ser así como que el valiente así es sin embargo el ver tanta participación pues es algo gratificante y decir pues todos estamos tenemos en esta línea ¿no? sí exactamente nos adaptamos este cambias protocolos cambias estrategias y al final aquí seguimos y que se realice ¿no? dime Pamela ¿cuál ha sido tu experiencia? digo no sé ya has estado en los 14 años o 14avas edición y me gustaría saber ¿cuál ha sido tu experiencia? ¿qué les podrías decir a las personas pues que se quieran unir con ustedes que quieran participar que quieran ser parte de este evento si me puedes comentar esta parte claro yo creo que en este tipo de negocio lo importante es fortalecer las relaciones interpersonales creo que es lo más importante de este tipo de eventos porque una cosa es vender tu producto ¿no? es describir cuáles son tus funciones cuáles son tus servicios pero el hecho de que tú tengas la oportunidad de realmente establecer una conexión con una persona para darle la confianza de que traiga un grupo de personas al destino yo creo que es lo más rescatable de todo más importante sí y más que nada porque quizás si no traen grupos o quizás los traen en dos años pero al final las relaciones persisten entonces es un apoyo mutuo que aunque tú estés en michigan o estés en new york sabes que al final cuando tú vengas o yo vaya va a haber ese tipo de colaboración está Cancún exactamente está de pie Cancún está de pie fíjate que hace ratito que platicabas con un personaje también muy importante con Lorena sí nos atrevimos a invitarla también para preguntarle cuál es su sentir dinos qué empresa representa Lorena Lore al momento es independiente la verdad es que Lorena ha sido una pieza clave para este evento ella tiene una experiencia enorme en cuestión no solamente al turismo de reuniones sino al destino ella realmente no tengo un track así como de su experiencia laboral pero la verdad es que ella sabe todo o sea ella ha tenido la capacidad durante todo el evento de improvisar porque es una experta en el tema o sea cualquier cosa que se quiera desarrollar durante alguna plática Lorena lo sabe lo realiza exacto y la verdad es que es como les comento ha sido pieza clave para el éxito de este evento algunos números telefónicos whatsapp donde se quieran contactar contigo alguna página redes sociales que pudieras compartir claro que sí para tener acceso a los live streamings del evento tienen la posibilidad de encontrarnos en bcevirtual.com ahí van a encontrar toda la información del evento sponsors y los live streamings en dado caso de que quieran contactarme personalmente por cualquier cuestión o quieran participar o x me pueden contactar al 9984 287499 y también te damos la sorpresa que se atrevió Andi Ortiz a invitarnos al cierre porque dijo que va a estar espectacular no de verdad no saben lo que no que emoción si es padrísimo porque JIS es una compañía de audiovisual y la verdad es que han sacado la casa por la ventana para sorprender a estas personas ellos tienen no solamente la capacidad en cuanto a equipo sino que tienen muchísima creatividad y talento porque van a hacer un super show la verdad es que qué bueno que van a ir están más que invitados y esperemos que sea de su agrado nos puedes decir dónde se va claro que sí el cierre va a ser en el hotel atelier playa mujeres el día domingo primero a partir de las seis y media de la tarde eso es ahí estaremos presentes en cuerpo y alma perfecto los esperamos pues agradecemos yo lo hice todo yo lo hice todo él te iba diciendo como verdad todo lo que tenías que ir tengo que decir que sí bueno al final de cuentas él es el que tiene que aprobarlo él tiene que decir sí claro tuvo tu trabajo habla por sí mismo pero siempre va a ser esa parte de que él iba así adelante y te echó la culpa a ti pregúntenle pregúntenle a Pamela pues qué buen equipo de verdad Pamela sabemos ahorita él nos decía pues el número de personas que están trabajando en esto y sobre todo pues la forma como han seguido y que se siguen manteniendo en pie y que esto pues va para más nos da mucho gusto te agradecemos nuevamente esta invitación que estamos hoy aquí y sobre todo el que más gente se pueda sumar bien lo decía él puede ser un hotel familiar puede ser un restaurante que igual hay restaurantes que han ido creciendo y que traen grupos ¿no? que esa es la finalidad es que realmente ahora cualquiera puede participar o sea realmente cualquiera que tenga el interés puede ser hasta un hospital porque ahora existe una categoría de turismo médico claro efectivamente muy importante y es súper importante y ha permanecido pues como que bajo las sombras ¿no? sí entonces es como que no se le ha dado importancia exactamente y la verdad es que digo he conocido varios hospitales que tienen esa división y eso es algo súper importante por recalcar o por explotar en este caso si son restaurantes este si son hasta clubs de playa o sea puede ser cualquier cosa claro efectivamente pues muy bien no nos resta más que quedar muy satisfechos con todo lo que nos has comentado muchísimas gracias para nuestros seguidores de Rasgos Magazine estamos aquí presentes con Pamela la culpable de esta organización o esta logística y bueno pues nos vamos a hacer un corte porque vamos a entrevistar a Lorena les va a encantar es lindísima excelente pues Pamela agradecemos síganos por favor aquí en Rasgos Magazine en Facebook rasgosmagazine.com página web y bueno pues estamos aquí en el Moon Palace agradecemos también a Héctor Flores Fabiola Montero que está aquí con nosotros apoyándonos como siempre con ese cariño y nos vamos a corte y regresamos gracias bueno pues estamos de regreso yo soy la maestra Silvia Rodríguez y Cos yo soy José García el teacher y tenemos una invitada de lujo el día de hoy aquí en el Moon Palace en este 14º congreso que se está llevando a cabo este Business Card Exchange y bueno pues aquí está Lorena adelante gracias muy buenas tardes a todos gracias Silvia José por tenerme con ustedes Lorena Vilchis a sus órdenes gracias Lorena platícanos de dónde eres originaria Lorena a qué te dedicas y bueno compártenos esto que tú sabes hacer de tu trabajo claro que sí con mucho gusto bueno yo soy originaria de la Ciudad de México pero he llegado a este hermoso destino recién parece que tengo una relación así de amor y romance con los huracanes llegué aquí justo después de Gilberto y aunque no lo crean nosotros en la industria decimos que un destino o te adopta o te aborta y a mí Cancún me adoptó porque yo llegué un 26 de diciembre de 1988 no saquen cuentas por favor era una bebé era una bebé casi casi una bebé y llegué para quedarme destino que me abrazó desde el momento que llegué laboralmente y aquí hice prácticamente toda mi carrera y básicamente me he desempeñado como directora de ventas en diversos hoteles con varias cadenas claro de múltiples funciones de lujo EP all inclusive pero en esta ocasión estoy apoyando a Global Incentive Management DMC como la maestra de ceremonias puesto que soy también miembro del consejo de MPI que significa Meeting Planners International en el capítulo Caribe Mexicano como directora de relaciones públicas y bueno como parte de ese consejo nuestra meta es profesionalizar a todas las personas de la industria de reuniones para que realmente estemos al nivel de los mejores profesionistas del mundo y no solamente profesionalizarnos con educación sino con algo muy importante que hemos visto en este Business Card Exchange que es el relacionamiento o conocido por su anglicismo como networking entonces tener la oportunidad de compartir con ustedes ahora mismo clientes planeadores de incentivos y de eventos del mundo porque finalmente como lo hemos demostrado realmente las relaciones es lo que llevan la base principal y tenemos un eslogan que dice cuando nos reunimos cambiamos al mundo y es cierto hoy mismo estamos cambiando este destino porque el que estén todos aquí representa múltiples interacciones desde el punto de vista laboral de las personas que vivimos en Cancún que nos gusta llamarnos cancunenses aunque quizá no hayamos nacido aquí como yo claro pero vamos contribuyendo a la recuperación de la industria a muchos niveles porque hay muchísimas familias que dependen de estas interacciones que están ocurriendo en este momento déjame platicarte algo que yo siempre digo en entrevista orgullosamente de Feño felizmente cancúnense así es y como decía la campaña de aquellos tiempos dignamente quintanarroense ¿te acuerdas? efectivamente muy bien a partir de esta integración que vas a hacer como maestra de ceremonias ya nos enteramos por ahí de que va a ser un cierre espectacular en el atelier en el atelier así es afortunadamente hemos sido invitados también muy bien me va a dar mucho gusto verles sí muchas gracias y sabemos que va a ser va a ser espectacular lo que están organizando así es me imagino que va a ser de vestido largo y este pues algo hay de eso pero recuerden que estamos en el Caribe y en el Caribe todo se vale efectivamente ir lo más cómoda lo más ad hoc en cuestión de playa en cuestión de esta de este espacio que sabemos nosotros que el calorcito bueno es riquísimo y que pues adecuado a eso llevamos ciertas prendas que lucen elegantes pero a la vez con esa frescura ¿verdad? así es Lore pues platícanos cuál ha sido tu experiencia sé que pues estás en diversas funciones o trabajos que tú realizas en especial en este cuál sería tu experiencia cuál sería eso que tú nos puedas compartir y que ha sido un aprendizaje al fin de cuentas que nos pudieras decir que a lo largo de este tiempo del tiempo estamos hablando del tiempo de confinamiento y de muy bien bueno yo creo que como bien lo saben ustedes nuestra industria ha sido una de las golpeadas más fuertemente y no estoy hablando solamente nuestro destino la industria globalmente hablando porque de repente como nos decían en la conferencia más temprano nos hemos encontrado con una barrera en la que te dicen no puedes viajar y para personas como nosotros y probablemente tú también indica inclusive no poder ir a ver a tus familiares más cercanos porque viven en otras ciudades y es confiar en que están bien y bueno tratar de sobrellevar la situación sin embargo y yo creo que para todos hemos tomado ese tiempo como reflexión como aprendizaje creo que todos pasamos por el tiempo de vamos a limpiar como si no hubiera un mañana y sacamos cosas del closet que por cierto nos encontramos hablando de prendas una que otra prenda que podemos reciclar así vintage ahora muy buen muy buen descubrimiento de una que otra joya por ahí que dices mira este vestidito todavía ya tenía un tiempo sí no lo había visto por ahí pero bueno y yo creo que muchos de nosotros nos redescubrimos o nos reinventamos desde diferentes ángulos en mi caso tengo una hija que acaba de cumplir 18 entonces fue disfrutar con ella estos últimos momentos antes de que se vaya a la universidad cuando eso ocurra porque sigue en casa afortunadamente y de cosas tan sencillas como a mí me gusta hornear pasteles tanto como en mis cosas de vamos a cocinar empiezas a llamarle oye Silvia mira oigan tengo una amiga que hace no sé a ver dime un platillo que te salga espectacular uy pues me encanta lo que son fresas con crema ok Silvia hace unas fresas con crema que no tienen comparación Silvia me acompañarías a enseñarle a mis amigas tus fresas con crema bueno y entonces hacemos un zoom y Silvia está interactuando con amigas que a lo mejor normalmente no eran de su círculo y entonces eso fue muy padre es una enseñanza que nos ha llevado a tener ahora interacciones así cocinando con personas yo llevo un momento que estaba cocinando a través de la universidad de mi hija con 70 personas en un club de pasteles de la universidad platicándome de oye ya sabemos que va un huracán para allá y se siente tan padre y hay mucha gente así de wow y yo pues invitándolos vengan pasando el huracán los necesitamos para reactivar pero sobre todo que el a través de algo tan sencillo como una receta de cocina reunirnos y finalmente es lo que estamos haciendo hoy aquí es una reunión es un grupo de personas que a lo mejor no hubiéramos tenido y esto ahora genera las ganas de conocernos algún día oigan y por qué no hacemos una reunión de cocina pero física por qué no vienen y yo les decía vengan a Cancún total yo estoy en la hotelería yo les consigo las buenas tarifas vamos a hacer algo entonces yo creo que en el fondo esa necesidad de reunirnos que es intrínseca al ser humano va a sacar adelante esta industria eventualmente estoy segura que vamos a regresar más fortalecidos pero también más humanos que nunca y con interacciones a un nivel que nunca antes se hubieran visto porque yo ahora en un zoom conozco a tu mascota me entero de cuáles son el color de tu pared que si te gustan las flores hasta ver tu casa dices wow mira exacto oye tu jardín de orquídeas wow o tu silla porque al principio todos poníamos nuestros muros así como que medio falsos ya saben que te daban todas las plataformas pero ya después te cansabas y estás bueno ya que vean mi pared no importa y entonces de repente oye que padre está tu jardín ah es que si veo una soquilla si es que y de ahí se lleva una conversación que parece que no es de negocios pero que realmente eventualmente va a redundar en negocios y va a redundar en que podamos devolverle a este destino tan hermoso todo lo que nos ha dado dijiste una palabra bien interesante orquídeas y me remitiste a aquella caricatura de las orquídeas susurrantes ándale del dragón ¿no? ¿quién era Cascarrabia? Cascarrabia sí como no y el perrito que se le salía a la nariz y caminaba sí ya ven ya les estoy dando demasiados datos no quiero que hagan sumas de mi edad Lorena con toda la gente que nos ve nosotros quisiéramos saber dónde te pueden localizar si es que les encantó tu pues como maestra de ceremonias tu voz y todo ¿no? porque no y también mis recetas bueno primero que nada recuerden que pueden entrar a la página MPI Caribe Mexicano que es MPI Caribe Mexicano a lo cual ahí en el los miembros del consejo a sus órdenes como directora de relaciones públicas de MPI es el canal creo que más sencillo para que me encuentren y bueno les puedo dar mi teléfono 998 214 214 61 30 feliz de interactuar con ustedes Silvia José muchas gracias por este tiempo y gracias por cubrir este evento que confiamos en que va a reactivar la economía de nuestro hermoso estado así va a ser de hecho como bien dices tú Lore esto nos sensibiliza esto nos acerca es padrísimo conocer diferentes personas pero sobre todo que todas vayan en esa línea ¿no? cuando te allegas de esas personas que están con el deseo de reactivación de seguir compartiendo de estar aquí reunidos pues de verdad que esto se va dando de una forma tan bonita y que esto que lo hagan ustedes cada año pues nos deja muy buen sabor de boca porque como bien dice Andy termina este y ya están preparando el que viene entonces eso eso es muy bonito muy interesante y la participación de aquí de los hoteles independientemente cual sea no hay como tal esa competencia sino al contrario cada uno ofrecer su espacio que tiene cada uno ofrecer una camaradería exactamente si tú tienes esto yo tengo esto otro y al final el cliente o el huésped puede estar contigo puede estar conmigo y eso es lo bonito ¿no? así es y recuerden que cuando nos reunimos cambiamos al mundo así es que interesante muchas gracias Lore nosotros nos vamos a ir a corte queremos agradecer nuevamente a las personas que hicieron posible esto que es Héctor Flores Fabiola que nos están en la parte operativa en este caso Numpalas que nos abre las puertas pues Pamela que también nos hizo esta invitación Andy como organizadora Andy Ortiz que dijo que él hizo todo exacto que él hizo todo y que sabemos que sí es así porque al final de cuentas él es el que dice aquí ¿verdad? entonces bueno pues eso queremos agradecer a ti Lore también tu tiempo nos vamos a ir a corte y regresamos gracias muchas gracias bueno pues estamos de regreso en este su programa de Rasgos Magazine nos encontramos aquí en el Moon Palace y pues agradecemos nuevamente esta invitación de Andy Ortiz y sobre todo José García con Pablo Leos que es el responsable en esta parte cooperativa de la invitación que se les hizo como parte del evento para que ustedes realicen esta actividad con personas que vienen de Estados Unidos traer grupos de personas así es Pablo muy buenas tardes ¿cómo estás? muy bien muy bien excelente excelente y pues muy a gusto de estar aquí la verdad con mucha gente haciendo pláticas y pues para que traigan gente ¿no? con nosotros yo estoy viendo la rama de golf y pues mucha gente está interesada al respecto efectivamente cuando dicen Cancún hay amantes del golf de este deporte pues fíjate que ya llevo muchos muchos años en Cancún y muchos años en lo que es la cuestión golf y sinceramente el golf sube como la espuma efectivamente ha levantado esta parte muy importante y sobre todo que ya conocemos la calidad del hotel al cual estás representando gracias gracias ¿y cuánto tiempo tienes ya en este hotel Pablo? pues desde que comenzó desde que comenzó desde que comenzó el hotel y desde años atrás no sé si recuerdas perdón no sé si recuerdas nosotros estuvimos en un evento que hizo un periódico del cual bueno pues no quiero mencionar pero estuvo el maestro Marco Ramírez Canul el creador del himno de Quintana Roo sí por supuesto ahí estuvimos básicamente y bueno fue pues algo espectacular ¿no? la atención el servicio y me imagino que el día de hoy también cubren todas esas medidas de seguridad como lo está haciendo ahorita en ese momento el Moon Palace definitivo no eso es definitivo eso es básicamente nuestra prioridad claro qué bueno Pablo nosotros queremos saber es la primera vez que ustedes participan cuántas veces han participado acá este Pablo bueno como campo de golf sí es la primera vez que participamos como hotel mis compañeras sí han venido en otras ocasiones pero como campo de golf la verdad es la primera vez que venimos y pues ojalá no sea la única a invitación del señor Ortiz que amablemente nos invitó que por cierto él es un buen jugador de golf y él juega frecuentemente allá que no se le ve pero ya nos estás dando la sorpresa bueno creo que no lo debí de haber dicho ¿verdad? no no el señor Andy Ortiz precisamente como él es jugador de golf ve todos todas estas posibilidades a futuro para hacer un enlace ¿verdad? hacer un enlace exactamente ¿y cuál ha sido tu experiencia? digo no sé has estado estos vas a estar estos cuatro días apenas están el día de hoy platícanos Pablo bueno prácticamente estamos estaremos el día de hoy pero ya tuvimos entrevistas con todas las personas que vinieron y el domingo va a haber un pequeño torneo ahí en el campo va a ir Andy Ortiz y van a ser tres grupos que se organizaron para el domingo a las a las 10 entonces pues también ahí vamos a contribuir a lo que es el evento ¿no? claro para que las mismas personas que decidieron estar ahí conozcan el campo vean nuestros servicios y vean cómo trabajamos y queremos enseñar básicamente bueno pues aquí está el símbolo de lo que el Iberoestad ha tenido como a bien traer como un objeto precisamente de golf en el cual bueno pues es importante también que ellos hacen mucho apego a este tipo de como se llama de instrumentos que ya no se utilizan los popotes de plástico y esto es maravilloso ¿no? lo cual estás dando a los prestadores de servicio ¿verdad? que vienen de Estados Unidos exactamente exactamente y la verdad lo que ha sido Iberoestad pues no pues ha sido la punta de lanza para lo que es la cuestión ecológica claro de hecho ya en nuestro campo ni en el hotel ya utilizamos botellas de plástico ¿eh? ya no ya utilizamos es reciclable o sea todos los contenedores de agua y todo esto se utilizan pero tenemos una como digamos especie para un lugar donde se lava todo eso y se vuelve a reutilizar oye Pablo fíjate que están cerca de la laguna ustedes por ahí me imagino que ha de salir alguno que otro cocodrilito bueno pues te puedo decir hasta sus nombres ¿sí? ¿ahí tienen nombre? ¿cuántos son Pablo? a ver platica no sé si no sabíamos es prácticamente Pancho y su familia ¿no? ya ya Pancho y los Panchitos efectivamente la banda de los Panchitos exacto ¿de dónde eres tú Pablo? pues allá de ahí desde donde la banda de los Panchitos de Tacubaya de México del Distrito Federal bueno ahora es Ciudad de México con razón oí tu tono de voz inmediatamente dije no él no es yucateco ¿no? muy bien Pablo no pues excelente esta anécdota digo porque si tuvimos la fortuna de ver un cocodrilo por ahí en un torneo pues justamente que usted se realizó en ese campo y mira que ahora que sabemos que se llama Pancho pues ya vamos a saludarlo más de cerca y que agarró un palo de golf ¿no? no digo él es el pro el que quiere tomar clases es el maestro pero oye pues queremos saber si nos das tus redes sociales tu número telefónico para que la gente que quiera contactarte quiera jugar golf lo puedes atender le des información sí definitivo digo aquí está mi tarjeta y este quieres que lo diga sí por favor si nos lo puedes decir sí mi celular es el 99 81 97 75 24 perfecto redes sociales información que este pues nos dejamos lo que es este nuestros se pueden conectar a Facebook lo que es ahí el campo de golf ah perfecto y ahí encontrarán toda esta información pues muchísimas gracias no no de que a ustedes y la verdad somos fanáticos también de la naturaleza claro todo lo que son los cocodrilos además los super cuidamos claro no atentamos hacia ellos ni mucho menos al contrario es parte de nuestro interactivo turístico y lo respetamos muchísimo claro cada vez que empiece el jugador a su juego le comentamos que además tengan cuidado claro que no los lastimen efectivamente que ya desayunaron exactamente que ya exactamente verdad para que vayan tranquilos los jugadores claro pues muchísimas gracias pues mucho gusto mucho gusto por la entrevista y cuando gusten te mandamos el link muchas gracias así es gracias nos vamos a corte y regresamos ok pues estamos de regreso aquí con la licenciada Rocío y pues ella nos va a hablar precisamente la participación que tiene en este caso la organización la cual ella representa que ya como sabemos y conocemos pues al licenciado Darío Flota pues está al mando y al cargo de este consejo consejo verdad adelante Rocío así es hola que tal buenas tardes mi nombre es Rocío González soy la directora de turismo de reuniones de consejo de promoción turística de Quintana Roo estamos participando estamos participando por cuarta vez en este evento que organiza Andy Ortiz el Business Car Exchange representando obviamente a los 12 destinos que conforman el Caribe Mexicano pues para promoverlo con todos los organizadores de eventos que vienen de en este caso de Estados Unidos para traernos grupos y pues para que vean que el destino está funcionando está activado ya nos reactivamos que tenemos conectividad aérea con Estados Unidos con Europa que estamos haciendo la campaña de lo mejor de dos mundos que se lanzó hace un par de meses pues para mostrar a todos que estamos abiertos y que estamos listos para recibir turismo y bueno pues este evento es la mejor prueba de que estamos estamos preparados que tenemos protocolos y que se pueden hacer las cosas y en el caso de industria de reuniones pues que podemos tener grupos siempre y cuando estemos cuidemos y protejamos todo el tiempo los protocolos pero se puede realizar mencionabas lo del Jazz Festival justo antier fue nuestra conferencia de prensa que se hizo el anuncio oficial va a ser en este en este caso por tema de pandemia va a ser de manera virtual y pues ya estamos empezando a lanzar todo el cartel de todos los artistas que van a participar y estamos súper emocionados porque no podíamos no podíamos dejar de hacer el Jazz Festival exactamente sabemos que es algo que se ha venido realizando ya mucho tiempo y aquí lo importante es esta reactivación verdad a mí me gustaría saber este Rocío cuál ha sido pues en este caso yo sé que su participación con este congreso que deja mucho y puertas abiertas como Caribe Mexicano como destino pero en qué parte ustedes están contribuyendo o cuál sería en específico el apoyo o de qué manera están incurriendo ustedes en este evento pues mira fueron muchas formas las que apoyamos un tema a manera industria a la proveeduría los prestadores de servicios que están aquí pues se les invitó a que participaran para que todos los organizadores de eventos que vienen pues vean que estamos aquí entonces se hace un poco de tema de difusión se apoya con difusión se apoya con difusión externa también en Estados Unidos con diferentes asociaciones a las que pertenecemos todas relacionadas a la industria de reuniones pues para invitar a todos los organizadores de eventos y bueno pues está aquí nuestro trabajo y nuestro objetivo de estar en este evento es mostrar que el destino que el Caribe Mexicano está listo para recibir grupos siempre y cuando se adecúen y se mantengan en los niveles permitidos que tenemos que es del 50% de la capacidad de la locación en áreas abiertas y del 30% de la capacidad total del salón en caso de ser un área cerrada pero se vieron impactadas obviamente las capacidades y la cantidad de participantes en estos grupos y eventos y convenciones pero sin embargo se pueden hacer se puede hacer he visto muy buena respuesta de todos los organizadores de eventos la verdad es que todos están sorprendidos de la cantidad de protocolos del cuidado de los protocolos que estamos teniendo desde el aeropuerto la transportación el hotel todo lo que se está lo que están viviendo todo está cuidado y todo está con temas de desinfección con temas de protocolos para mantener la bioseguridad de distancia la sana distancia todos los tapetes los tapetes el gel antibacterial todo el tiempo todo está sumamente cuidado y eso a ellos les da seguridad porque ellos van a regresar a sus ciudades a decirles a sus clientes que ellos vivieron esta experiencia y que si se pueden hacer los servicios como lo hacemos en México lo hacemos muy bien así es así es que bueno licenciada Rocío y bueno como bien comentas cuarto año verdad que ya están participando en esto tú estuviste en los cuatro años sí así es así es has visto cuál sería tu sentir o más bien tu comentario en estos cuatro años ha habido alguna diferencia algo que haya que te haya llamado a ti la atención pues hay me gusta mucho que siempre el perfil de los compradores de los organizadores de eventos que trae Andy siempre es un perfil muy alto son personas que traen negocios al destino que traen grupos al destino y eso se mantiene y es una cosa difícil porque muchas veces año con año cuando se repite o se hace una edición de un evento como este a veces se puede caer un poco en el tema de que sean los mismos compradores y no la realidad es que siempre están buscando compradores de un perfil alto y que en realidad dejen negocio o traigan negocio a nuestros vestidos y nuevos compradores también y nuevos compradores por supuesto nuevos compradores que traigan nuevos negocios y que sepan que aquí estamos me han tocado un par de citas donde dicen yo he traído grupos al Caribe pero nunca había venido a Cancún me da gusto que estén abiertos que el destino esté abierto Riviera Maya Cancún y quiero traer mis grupos para Cancún son nuevos negocios y nuevas oportunidades para seguir adelante ¿Algún dirección correo números telefónicos donde los puedan localizar? Claro me gustaría empezar con nuestra página web que es www.caribeemexicano.travel ahí podrán ver toda la información de todos los destinos de grupos de bodas gastronomía actividades todo lo relacionado a los 12 destinos del Caribe Mexicano mi correo es rocio.gonzalez arroba cptq.mx y bueno pues ahí me pueden localizar perfecto rocio pues te agradecemos mucho esta entrevista y que estés ahorita con nosotros porque pues es un programa de arte y cultura que lo que buscamos precisamente es difundir y pues dar a conocer esto que estamos haciendo acá y bueno pues vamos a recordarles nuestras redes sociales que es en facebook arroba revista rasgos las 12 r con mayúscula y en página web rasgosmagazine.com agradecemos nuevamente a Pamela a Andy la invitación de estar hoy aquí a Héctor y a Fabi y bueno pues vamos a ir a corte y regresamos gracias gracias a ti muchas gracias bueno pues estamos de regreso en este programa de rasgos magazine yo soy la maestra Silvia Rodríguez y yo soy José García XHRM TV pues contentos y felices de esta invitación por este congreso a nivel internacional que se hace año con año es el 14avo y es una forma de intercambio una forma en la cual creamos precisamente esa relación y bueno pues también queremos felicitar a todos los integrantes del grupo de Creando Lazos porque vemos como es una semillita de algo que puede crecer tan grande como ahorita lo que estamos nosotros pues percibiendo estamos viendo y viviendo esta parte tan importante de hacer ese enlace efectivamente estando aquí en el Moon Palace pues conocemos más gente más relaciones públicas con aquellas personas que tienen el poder de decisión y poder hacerles el enlace con empresarios con artesanos con emprendedores y demás y sobre todo en la línea de crear de activar de estar en esta línea de traer al Caribe Mexicano a Cancún y a todos los destinos que queremos pues esta parte tan importante que vemos de reactivación efectivamente hoy fue un día maravilloso queremos agradecer a todas las personas que hicieron posible este programa como siempre Héctor Flores Fabi Montero a Andy Ortiz que fue el que nos invitó y sobre todo Pamela la culpable de este evento tan importante y a las personas que estuvieron con nosotros la chica la licenciada Rocío de promoción turística estuvo también con nosotros Lorena de Ampi y bueno pues creo que es momento de y también Pablo y Pablo de El Campo de Gol queremos agradecer a todos los que nos siguen les mandamos un saludo que tengan un excelente fin de semana estaremos transmitiendo la clausura de este evento gracias por seguirnos y un saludo a la ciudad de México a mis hermanas a mi familia y en especial a todas las personas que están en esta red social gracias y que tengan buena tarde hasta luego y